La violencia siempre hemos defendido, el Radio es un club amigo, el fútbol es así, pero él tendrá sus motivos para haberlo habilitado este jugador y pues, como te digo, ya en los estratos legales ya se verá quien tiene la razón. Y dicen que ustedes los están extorsionando. Pero, ¿de quién estamos extorsionando? Si nunca hemos hablado con ellos, no entiendo quién estará extorsionando, no sé. Andrés decía que meses atrás estaban queriendo negociar con ustedes para que se lo puedan llevar a Marcelo, pero ustedes no lo respondieron. No, creo que él dijo que hace dos meses, a dos meses Suárez jugaba feliz con nosotros en el equipo, no había ningún problema, ¿por qué tuviéramos que negociar algo? Además, si él habla de mentirosos, que no sea mentiroso, él nunca nos ha llamado a nosotros, no tengo ni una llamada con él. Es más, lo conozco de vista, nunca he hablado con él, o sea, ¿quién me viene a decir que yo soy un mentiroso y extorsionador? O sea, pero tendrá sus motivos, pero la verdad no me interesa lo que hable él, hemos ganado bien y pues, como te digo, todas las cosas lo vamos a hacer en estratos legales. Doctor, ¿lo desafiaba a Andrés Costa en la conferencia y decía que si querían impugnar, tiraban el dinero o algo así? Si tiene dinero, me dice el banco impugne, decía eso, ¿qué le impugna a decir? No tenemos dinero, pero tenemos dignidad y las cosas están mal hechas, si están mal hechas lo vamos a hacer. ¿Algo más? Doctor, es importante victoria, ¿no? No, sí, 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 muy felices por todo y pues, esto es para la hinchada, ¿no? Toda la hinchada se merece esto. ¿Qué es el mensaje a los bolivianos por el Día de la Patria? No, pues, es algo muy grande, felicidades a mi querida Bolivia, somos grandes bolivianos, ojalá nos vaya bien a nuestra selección, a nuestro país como país, y bueno, esta es una alegría para todos los milisermanentes y para todos los bolivianos.